Vamos con el tip de hoy. Resulta que hablé con un suscriptor y él me contaba que en su situación él aún convive, vive junto a su ex y una niña pequeña. Me decía Fede, ya no sé qué más hacer para provocar una reacción en ella, para comprobar si ella reacciona. Y me lo decía bastante acongojado, desesperanzado, entregado, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no? Un matrimonio adulto, gente grande, con una niña muy pequeña, que ya desde el parto, el parto fue complicado y luego el vínculo también se resintió. Ella entró, ella cambió, ella cambió su carácter, se puso más irascible, irritable, agresiva, proyectaba todas las culpas y responsabilidades en él, hasta que hace unos meses le dijo de separarse, que esto ya no iba más. Y entre que aún están viendo cómo harían por un tema económico, para que ella también se pueda ir a vivir a otro lado, él no abandona la esperanza de que se reconcilien. Y teme él también irse del hogar. Más que la niña pequeña por momentos sufre cuando él amaga con irse, etcétera, etcétera. Y es comprensible, ¿no es cierto? Yo no soy quién para decirte, sí, si aún vives con tu ex, vete de tu casa mañana. Y más sobre todo, cuando tú aún no estás preparado emocionalmente para dar ese paso. Sí soy honesto en decirte siempre que es más difícil aplicar la estrategia si aún vives con tu ex, serás puesto a prueba todos los días y deberás estar doblemente concentrado. Y puede salir muy bien, si te pones las pilas, o puede salir muy mal. ¿Por qué? Porque tu ex percibe que ella o él es la única que está pensando qué diablos hacer con su vida mientras. Y sabe, percibe que tú la estás esperando mientras sigas viviendo allí y seas tan solícito, conciliador. Obviamente en los primeros meses cachorreó como loco, quiso convencer, argumentar, entrarle en razón, hablarle, dialogar. Y sos tarde. Y ya tu ex sigue percibiendo que tú estás muerto a sus pies y puede regresar contigo cuando quiera. Mira cómo empieza a cambiar ahora la cosa. Lo que hay que hacer es romper con esa seguridad de que puede volver contigo cuando quiera. Y que tú estás ahí esperando y que no te animas a ir del hogar porque no tomas acción, no tienes poder de decisión, no tienes carácter. Ahora, ¿cómo hacemos esto sin aún irte de tu casa? Especialmente para ir abonando el terreno y tu mentalidad para que estés listo para dar ese paso eventualmente si es necesario. ¿Cómo hacemos esto de forma práctica? Fede, ¿cómo comienzo a provocar una reacción en mi ex aún viviendo juntos? Ya no sé qué hacer. Te voy a decir tres tips concretos, luego te los desarrollo, hay muchos más. Vamos con el primero. No vuelvas a discutir, no vuelvas a discutir, no te enojes. Tu ex va a buscarte pelea en la convivencia diaria por cosas una más inverosímil que la otra, por cosas estúpidas, tontas, innecesarias. Te va a buscar pelea para seguir ratificando que está mal estar contigo, que hace bien en querer separarse y que tú eres un idiota. Te va a buscar pelea por todo. No recojas el guante, no muerdas el anzuelo, mirala, sonreíte, levanta una ceja, date media vuelta y andate. De la mano con esto, cuando te plantees cosas tontas también o absurdas, por todas estas situaciones, un absurdo, dale la razón como a los locos. Si le decían, ah bueno, sí, 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 sí. Ah bueno, sí, dale, la casa, el dinero, ah sí, sí, bueno, después lo vamos viendo. Cuando hagamos el acuerdo, vamos a ver ahí qué acordamos finalmente. Sí, 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 dale. Le seguís la corriente. En el fondo, se trata de comenzar a enojarte menos y reírte más, reírte porque ya lloraste. No sabemos si reír y llorar, bueno, ya lloraste. Ahora riámonos de todo este absurdo y este grotesco. Y vas a empezar a transmitir que ya no resistís la separación, sino que estás aceptando y soltando. Y eso va a hacer que ella empiece a percibir que se rompe esa seguridad de que te tiene. Y te advierto, va a redoblar la apuesta, más te va a provocar para retomar el control sobre ti. Y ahí tú debes más aún sostener esto de no enojarte. De la mano con esto, el siguiente tip es que no des explicaciones. Por ejemplo, él había salido a dar una vuelta, iba a visitar a la viuda de un amigo. Ella le preguntaba, ¿a dónde vas? Y él le explicó a dónde iba. Cuando regresó le dijo, ¿y cómo te ha ido? Y él le explicó cómo le había ido. No des explicaciones, ya no las merece ni tiene derecho a pedirlas. Te dice, ¿a dónde vas? A dar una vuelta. ¿A dónde has ido? Cuando regresas, vengo de dar una vuelta. Y no te mueves de ahí. No, Fede, pero ella va a decir, ah, mira, así lo empleas todo. Cada día noto más que tú no quieres conciliar nada, no ves que eres una mala persona. Sí, sí, va a cacarear. Te va a querer asustar e intimidar. Sé vos 2.0. Mirala, levanta una ceja, sonreíte, date media vuelta y andate a tu habitación. Te repito, es un doble desafío porque serás puesto a prueba a diario. Conviviendo con tu ex aún, debes estar muy concentrado en no correr una coma de esto. Y tercer tip de la mano es que salgas más. Salgas más. Este hombre es un hombre adulto, ya con amigos también, adultos, con familias. Y no, no, no es muy práctico a veces, eso no es muy coherente. Bueno, sí, dale, ponte sal a bailar 3 veces por semana. No, no. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer entonces? Salí a donde a ti te guste. Sal solo, incluso si tus amigos no pueden, vete a cenar. Ese lugar favorito de hace muchos años que no vas, ve y premiate, cena solo. Yo cuando no logro combinar con mis amigos y Romina sale, salgo solo muchas veces. Voy a cenar solo y voy al cine solo. Sal a un lugar que te guste. Ve al cine, ve a una biblioteca que te guste leer algunos libros. Ve a hacerte un retoque en el cabello. Premiate, mímate, quiérete de algún modo dentro de tus preferencias. Sal más y puedes salir a mediana noche, o sea, antes de la cena y volver 3 horas después, 3 o 4 horas después. Y de la mano del tip 2 no das explicaciones ni a dónde vas, ni dónde estuviste, ni a dónde fuiste. Que viernes a la noche y durante todo el sábado y todo el domingo, ella no vea que siempre lo único que haces ahora, estando separados pero viviendo juntos aún, es permanecer dentro de la casa. No hay nada más previsible y menos intrigante que eso. Y si así fuera, sigue ratificando que la única que tiene derecho a estar pensando qué diablos hacer con su vida es ella y no tú. Y ahora hay que subcomunicar que tú también te estás replanteando un montón de cosas. Y al comienzo parece que lo hicieras todo en función de ella, como vimos en el texto de ayer. Y luego te vas dando cuenta que en realidad, en verdad, te estás replanteando las cosas. ¿Hasta cuándo vas a permitir estas humillaciones, estos maltratos, estos destratos? Conviviendo aún, pagando todas las cuentas y que te traten tan mal, te van a quedar como el peor de toda la historia. ¿Para qué? ¿Es necesario? Ok, ¿no quieres estar más conmigo? Y luego separemos, no, vete pronto. Y si por ahora no es posible que nos vayamos, te ignoro por completo. ¿Te ignoro por completo? ¿Cómo te fundamento yo, Federico, que hagas esto? Porque seguramente ya viniste haciendo lo contrario, conciliar, argumentar, hablar, mimarla, llevarle el té a la cama, etc. Y ya es tarde, no funcionó. Si estás oyendo este audio, seguramente ya lo intentaste y no funcionó. Ahora date la oportunidad de probar algo de estas cosas que te menciono. No des explicaciones, no te enojes y sal más. De esta forma comenzará, está seguro, a provocar reacciones en ella. Preparate más egos y testigos y ahí es donde deberás sostener la estrategia y se verá de qué madera estás hecho o hecha. ¿Hace sentido? Te mando un abrazo grande desde Buenos Aires. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!